Justamente fue una fecha cercana, el primero de noviembre, la gente lo agradece mucho, han vendido todo y la idea es poder seguir realizando esta feria y poder apoyar justamente a los floricultores que lo han estado pasando tan mal por la falta de agua y eso también ha llevado a que muchas veces sus flores se secan y tienen que dárselos a sus animales. Por lo mismo hemos pensado trabajando con nuestro equipo municipal y con Progresal para elaborar este tipo de ferias, de hecho también pensando en lo mismo hemos querido llevar también la expoligua al sector de Locotoma para el verano, tal cual lo vamos a hacer en el sector de Vallehermoso para apoyar la parte textil y también el baniario de los moyes para apoyar también la zona costera, para apoyar justamente a nuestros pescadores. Bueno, a nosotros ha sido bastante complicado porque primero, bueno, todavía nos afecta la sequía desde hace como 10 años ya y aparte de eso se nos sumó el estallido social que fue el año pasado justo en la fecha PIC para nosotros, no pudimos, el antepasado y este año pasado que partió la pandemia, o sea, no fulminó, pero gracias a Dios ahora hemos podido trabajar y bueno esta iniciativa a nosotros nos ha servido muchísimo porque podemos exponer nuestras flores y venderlas directamente sin un intermediario que muchas veces es el que se lleva, gana a veces mucho más que el productor, así que contentísimos con esta idea y ojalá que sigan impulsando para los pequeños productores ya sea de distintos tipos, floricultores, de lo que sea. ¡Gracias!